Hace unos días hablé sobre este tema, sobre este cambio de planes, ¿no? Que en este caso ha hecho el virus este del demonio Y que ha hecho que en este caso no se pueda hacer de manera presencial Este Sitch Invitational, no como años anteriores Y como lo hemos tenido todos los Sitch Invitational Que han sido de manera presencial y también de manera online en Twitch Y bueno, como bien comenté, este año va a ser distinto por este virus Tuvieron que cerrar fronteras, en este caso nadie puede entrar y salir Y lógicamente no se va a poder hacer este año este Sitch Invitational de manera presencial Entonces, claro, esto lógicamente es una putada para Rainbow Six Esto es una putada para Ubisoft en general Y bueno, para meter un poquito de hype Como bien estáis viendo en pantalla Han dejado una fecha 21 de febrero Como bien estáis viendo en pantalla, como digo Y ellos mismos dicen que van a anunciar un bombazo Que lo más seguro es que, como digo y como bien comenté El Sitch Invitational se haga todo de manera online Los jugadores tendrán que jugar desde sus casas Es lo que hay y es lo que tiene este virus del demonio Porque vaya tela el porculo que está dando este virus Y como digo, se hará todo de manera online Y el día 21 de febrero Anuncian supuestamente un bombazo, ¿vale? Así que como digo, veremos a ver qué es Veremos a ver, como digo, qué nos traen Y sobre todo, lógicamente, estaremos ahí para verlo Yo a ver si os hablo desde lo más sincero posible Me vuelo algo bastante, bastante relacionado Con todo esto del año 6 Para la gente que no haya visto todavía Ningún Sitch Invitational Y para la gente que haya visto Más de un Sitch Invitational Sabrá que en este caso Siempre antes de la final, creo que era Solían poner el típico panel este Donde enseñaban todo lo relacionado Con lo que vamos a tener este año 6 De contenido, de información Que como digo, si al final Acaba siendo así Que no se sabe Porque el virus este Ha cambiado todo Lo tendréis en el canal Al instante Así que como digo Atentos al canal Porque si vienen bastante, bastantes cosas Suscribiros que es totalmente free Y la verdad que en este caso Creo que esto No lo habían hecho nunca Pero la verdad que lógicamente Aquí estaremos para verlo Y la verdad que hay que darle El mayor apoyo posible en este caso A Remusiche España Y a Remusiche en general Entonces veremos a ver Qué hacen finalmente Pero como digo El día 21 Estaremos en Twitch Viendo este directo Que lo más seguro Que esté Remusiche España Transmitiéndolo Remusiche en general Y como digo Estaremos allí Para verlo Esto huele bastante Bastante bien Espero que estéis todos ahí Para verlo Y sobre todo Que estéis atentos al canal Ahora os voy a dejar Con una partida En el mapa de Banco Que juego con Caramelo y Narco Bastante, bastante chill Y de colegueo Tirándonos un poquito Pullitos La verdad que ya sabéis Cómo somos Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado Esta información No puedo decir mucho más Ya sabéis que bueno Este 21 de febrero Se vienen cosas Bastante, bastante Importantes Bueno, si tuviese que decir algo Es que en poco más De dos semanas Y lo quiero dejar ahí Flotando en el aire Ya vosotros Pensáis lo que queréis En dos semanas Voy a empezar a hacer Directos diarios De R6 Así que si te mola Mi contenido Si te molo Yo en general Cómo transmito Pues bueno Cómo creo contenido R6 O lo que sea O mi manera de ser Porque como digo Te invito a que te suscribas Al canal Activen la campanita Porque la verdad Que se vienen cosas Muy pero que muy buenas Y entre ellas Vuelven los directos Diarios Al canal Así que nada Disfrutad de la partida En el mapa de banco Espero que os mola muchísimo Dejarme abajo en los comentarios Que pensáis Que en este caso Va a ser Lo que van a traer Este bombazo Que dicen ellos Que van a traer Este 21 de febrero Ojalá que acabe siendo Un bombazo La verdad Como digo Lo tendréis todo en el canal Si acaba saliendo Algo pues de información O relacionado Con el año 6 en general Un placer Como siempre Ya sabéis que bueno Se agradece muchísimo El apoyo que me dais Dejarme abajo en los comentarios Como digo Lo que pensáis Que se viene este 21 de febrero Y ahora sí que sí Me despido Espero que os mola muchísimo La partida Y nada Que os dejo ya con la partida Que ya no soy más pesado A tomar por culo Venga De que entre yo No he perdido ni una Como menos Si nos han pegado la santa Cabrón No mata ni Si quería rank Digo sí Dos rank Y cuando voy a rank Carreba a todo el mundo Vale Pues creo que Vale En armario Te aseguro Casi al 100% Que no tienes a nadie Fea una droneada He intentado plantar rápido Ojo amarillos Que no te está mirando nadie Voy a verte amarilla Porque ya Te voy a matar ¿Dónde? ¿Tiene gente? ¿Ponectar uno? ¿Vale? En amarilla es este En amarilla es uno Sí, 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 sí Vale, abajo de amarilla No hay nadie Acá hay una mierda Hay una cámara Aquí tiene una mierda Hay un pan amarilla En conector no hay nadie En aire En aire En aire En el En el 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 Jagger ¿Puedo ir por ahí? ¿Hay gente por ahí? ¿El grande ya? ¿Habéis entrado por amarilla? ¿No, verdad? Sí, 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 sí ¿Has entrado tú por amarilla? Sí Ah, vale, entonces así tú Vale, ¿ese ir a Jagger? ¿Vuerto? Bueno Bueno Vale, entro por doble ¿Vale? Dale Verdad, te consteberto, tío Que máquina también soy También te digo, eh Voy entrando Un poco loco Pero bueno Vale, uno aquí ¿Bueno, hielo? ¿Has en hielo? ¿Cuál es el otro? El último, amarilla Llego, llelo Llego Ay, me remata Buena Ay Ay Ay, a menos Pero me tocó flickear Como siempre Pero qué Siempre flipao Mira que flic de mierda Bro Flic de mierda ¿En serio? ¿Es cierto que es un flic de mierda? Se te ha puesto la mirada Ponte en serio, bro Se te ha puesto En serio Y literalmente iba a recoger el subnormales Que estoy delante Pues yo me he dado un besito con el lesión La verdad Nos hemos dado un besito Tipo No sé por qué no la escucho ya Pero porque Como si hubiéramos acabado de Pero en un ranked En un ranked Niveles 20 25 Digo Chocas, tío Me va a dar rabia Claro, porque ahí a lo mejor No te cuenta como que no ha jugado ninguna partida ¿Verdad? Claro Ah Bueno, pues en verdad Me rentaba un día Porque me colchamos Alguien por la noche Vale, hay un poco de una amarilla Ah, que no están aquí Están abajo en el garaje Esto Coño, tío Escúchame, vamos a pusiar por atrás Vamos a entrar Mira, vean, han hecho el clip y todo Muy bien Voy con vosotros, ¿vale? Sí, dale Visa Estoy por hecho de que no hay nadie Uf, qué flick Ay, hay otro en En furgoneta blanca Qué hostia le he pegado Yo esperando que bajar Y cuando me diga el cuta ya está metido dentro Ya, ya Qué necesidad Oh, no Vale, pues está un en furgoneta blanca Y el smoke está agresivo Ay, muerto, muerto el smoke Yo he posicionado por atrás Con ese área de más gente no puedo O es que voy un p***, ¿eh? No, yo me lo quito Uf, qué mal este El último va a estar en furgoneta blanca, ¿puede ser? Creo que es el que me va a matar a mí Sí, está en furgoneta blanca, creo Sí, furgoneta blanca Sí, furgoneta blanca A cien por cien Creo que lo tengo en pasillo A ver ese flick Vale, ir saltando los clips No es natural Ah, no está No sé dónde está el power No pasa nada No pasa nada de ganar con flip Sí, está en servidor Ahí estoy, en monitore ya No, tú das al flick, te parece Buena, nice Guay, eso Qué bueno eres Soy buenísimo Sí, sí Te has visto todos mis vídeos, ¿no? Este último mes, así que me parece Sí, sí, sí Ah, vale Los grabo y todo Se lo guarda en un disco duro para verte luego Sí, sí, es lo primero, vale Para que todo el mundo lo sepa Ah, y todos los años que lo he cargado yo a diamante A ver tú que va a carrera, flipado Vení con vosotros, ¿eh? No, no Hasta el primero, vale Tira, tira, tira Sube el píral pequeño, ¿eh? ¿Eso es tuyo ya? Vale, ese Qué bueno eres No se lo sé Qué repetir Vale, que le he fallado Un Kassel aquí arriba Kassel en Pisa, ¿vale? Kassel en Pisa ¿En Pisa? Sí Eh, no, no Oficial Vale, el suyo sería inspirado, ¿vale? No, no, no Pero si es arriba, ¿no? Ah, vale Tiene un pavo en amarillas El Wamae Nah, me hace prefer No Hay uno en amarillas El Wamae No tiene Wamae ya, ¿eh? Narco le puede subir Pero ojo que hay alhambres Nada, hay dos en amarillas Sí, son dos No, no, no No se están en la piscina Está el CEO Nada más que me salió por el huequito Guau, qué asco Qué puto asco Te salió Agachadito Es que hay un puto asco Uf Ahí tiene que ser el primero Hay uno marino, no sé Coño, que es el mío, coño Se entera el ca... Mira el Cerva en Nargo Sí, el Cerva es un... Uh, a ver si lo pilla Ahí le vio la cabeza Sí, ¿no? Buena Uf Qué uf Amarilla uno ¿Yo tiene este amarilla? No, no tiene amarilla No sé qué está haciendo Ah, coño, pues no me digas amarilla Me tiras ahí como un... Ya, amarilla uno Te he dicho Hay no un papel, creo Sí, sí Creo que no pica ni uno, eh Dementico Lleva a tu compañero Toma Uuuh Qué asco tiene que ser jugar con ese sniper Tío, de verdad Qué... Ah, no sé A mí me encanta, eh Él es bueno con el sniper, bro No sé, bro Es como súper lento, tío No sé Lo único que se le da Habría jugar Cali siempre Pues Narquito He matado a dos mil y ya voy He matado a dos mil y ya voy segundo O sea que ya No sé Las tres bajitas esas La mayoría robada Según parece Porque para ir segundo con una aquí Vale Bueno, pues ya sabes Narco A jugar agresivo A jugar así ramer y ya está El coste guanta, ¿ves? No A ver cuánto pintura es 73 73 contra un pavo que va como mucho a 50 Atento Mira, mira Vale, ¿puedo pegarle un tiro? No, 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 déjala No, no, no No sé por qué ir por aquí Sí, ahí literalmente solo se puede pilla para allá Me la puede ser por atrás, eh, yo creo La gente estar labiosa ¿Qué tío, es un pavo ahí, no? Sí, ahí no, eh, falta por vista, sí Vale No, no, no ¿Eres tú? Sí, estamos los tres aquí Bro, qué pucho No, no, no va a entrar, no va a entrar Mi espada amarilla ¿Quién se ha ido? No, se pira ¿Quién es Narco? ¿Qué personaje? Ay Me voy para abajo, bro Termara, 10 de vida ¿Mala? Vale ¿Tienes otro más, otro más? No sé, no sé, no sé, no sé Tío, buen sí, yo Vale Es el Thermal Es el Thermal Bueno, por espiral es un... Va a escalar de Visage No, no, se devuelve Está en Visa Visa stairs, Ash Sí, 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 ya Visa stairs Va a matarla Va, y uno todavía irá peleando, bro Sí What the fuck? Tío, qué aburlido es esta peña, tío No, no hay que ir un Visa, eh Pero no me puse ni a hacer nada Ahora sí Último office Oh, one more No, no, estoy conmigo Spyro, ok Vamos a ver dónde sale este macaco Vamos a ver Tío, qué aburlido es esta peña, tío Ya Había un pavo todavía, tío Éramos como 4 para 2 o algo así Había un pavo todavía Era peleando en la... Office, tío ¿Escuchas en el co? La pelea en la verdad La pelea en la de qué, perdón Debe... Las Estaba en office, creo Amarilla, puñalos Ya, adentro Sí Creo que está bajando Comen en hielo con Garage Están puseando para atrás También Están puseando para atrás No me ha quedé parió Todos pavos en office Muy tocado, Sofía En office, muerta Vamos a ir en arco, pasa una camioneta Están en office, ¿no? Se va para papeles Amarilla Sí, te piqué a papeles Te puse a papeles, ya Bueno ¿Qué haces? Mira cómo ha robado los kills Mira, está robada, narquito Mira, 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 robada Mira Toma, letra Todo lento, en verdad ¿Este se ha robado, narco? Ay, un aplauso Un aplauso a todos Tiene que subir el volumen, gente Otro no lo escucho De ahí abajo, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Caramelo me torno en rank? ¿Tienes cobertura de ahí abajo, narco? ¡Ehm! ¡Asa casi!